La conquista Los soques fueron los primeros en enfrentar a los conquistadores españoles quienes desde la villa del Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, emprendieron la conquista de su territorio. Primero fue Pedro de Briones quien en 1522 incursionó a la región de Quechula dando en encomienda a varios pueblos como Ostoacán, Ixtacomitán e Ixtapangajoya. Desde entonces los españoles consideraban a esos territorios como suyos, aunque pronto se retiraron y no tuvieron un control efectivo. El mismo Bernal Díaz del Castillo lo señala en su historia verdadera de la conquista de la nueva España. Conquistadores viejos y personas de calidad, y teníamos grandes términos repartidos entre nosotros, que era la misma provincia de Huacalco, Ixitla y de Tabasco, Iximatán y Chontalpa, y en las sierras arriba lo de Cachula, Ecoques, Equilenes, hasta Sinacantán y Chamela, y la ciudad de Chiapa de los Indios y Papaguanasla y Pinola. Sin embargo, no fue sino el siguiente año en que Luis Marín realiza el primer intento real de conquista, dice Bernal. Fue a México a pedir auxilio y regresó con 27 de a caballo que podían pelear, y otros 5 que no eran para ello, y 15 ballesteros, y 8 escopeteros, y un tiro, y mucha pólvora, y un soldado por artillero. La otra expedición, llevó la encomienda de pacificar la provincia de Chiapa, y fundar ahí una villa de españoles. Esta, avanzó de norte a sur, atravesando la provincia de los Oques, y en marzo de 1524, se enfrentaron a los chiapanecas en tres batallas. En la última, toman la capital de Chiapán. Al enterarse de la derrota de estos temibles guerreros, muchos pueblos cercanos Soques, Soxiles y Celtales, como Sinacantán, Chamula, Uyxtán, Pinola y Copanahuasla, prefirieron someterse al dominio español. Aunque Bernal Díaz del Castillo no menciona a Tuchlán, seguramente también quedó sujeta a los conquistadores en esa época. Los españoles siguieron avanzando para someter a los pueblos de los altos. Chamula se reveló por culpa de un soldado ávido de Oru. Los españoles, después de dos días de batalla, toman por asalto la fortaleza. En el primer día, murieron 200 indígenas, y en el segundo, tantos que no los contaron. Días después, someten a Uyxtán, Sinacantán y otros pueblos. Sin embargo, el 11 de abril, regresan a Espíritu Santo, pasando por los pueblos de Tapilula, Solosicuiapa e Ixtapangajoya, sin haber fundado la villa. Solosicuiapa e Ixtapangajoya, sin haber fundado la villa, sin haber fundado la villa.